Miércoles 30 de agosto. Estén contentos con las cosas presentes. Hebreos 13.5. Para seguir este consejo de Pablo, debemos confiar en Jehová. Esa confianza evitará que demos demasiada importancia a las cosas materiales. También nos ayudará a entender que Jehová y nuestros hermanos valen muchísimo más que el dinero. Por otro lado, el cristiano que se conforma con lo que tiene no se queja de su suerte en la vida. Tampoco siente envidia de los demás ni los critica. Y por supuesto, no es codicioso. Sabe que todas estas cosas pueden acabar con el amor fraternal. Más bien, es generoso. El cristiano que confía en Jehová es positivo y tiene el ánimo para hacer frente a cualquier dificultad. A su vez ese ánimo, le permite animarlos y darles fuerzas. No nos asusta saber que pronto llegará el periodo más difícil de la historia. La gran tribulación. Al contrario, esperaremos nuestra liberación con la cabeza a pie en alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!